Una caravana de vehículos blindados con hombres armados a bordo fue captada en video a un costado de la carretera federal 15 en Guasave, Sinaloa. El gobernador del estado, Rubén Rocha, aseguró que no es un video reciente e informó que ya se investiga. El gobernador del estado, Rubén Rocha, aseguró que ya se investiga.